Para multiplicar el número que está afuera, multiplica los que están dentro. Primero, 6 por x, 6x. Baja el menos, ahora 6 por 8, 48. Acá termina. No olvides que si es que hubiese por acá un menos, el menos también entraría a multiplicar los signos que están dentro con esta ley. Y listo, acá termina y en las pantallas finales más ejemplos. ¡Gracias!